muy buenas mis queridísimos amantes del corazón atentos porque os traigo un episodio de hemeroteca de hecho que nos van a dejar indiferente pero absolutamente para nada os va a encantar ya sabéis que éste lo hemos comentado en alguna ocasión no rocio jurado un titular declaraciones exclusivas defenderé siempre a mi hija a pesar de todo este a pesar de todo aquí como brilla y qué importante es a día de hoy la cantante visitó a rosito en su casa antes de partir hacia la yerbabuena esto ya después de todo el conflicto no que no querían a fidel por allí que bueno intentaron echarlo como allí del piso no me acuerdo como vida o del hospital no me acuerdo cómo fue no pero atentos a este párrafo que lo voy a recordar por si se os ha olvidado antes del que os voy a poner hoy que el que os voy a poner hoy es chica joyita porque otro de los miedos del artista quizás el mayor es que fidel albiac al que ella culpa en la intimidad de todos los males que sufre actualmente su hija la separe de su rosito para siempre no quiere vivir de nuevo lo de argentona los meses de distanciamiento entre las dos rocíos las largas ausencias fidel quiere vida y casa en sevilla y continuos viajes de placer eso sí con su novia corriendo con todos los gastos y al jurado que se ha matado a trabajar durante años y años para que a su familia no le falte de nada le duele ver como su hija mantiene obsesiva y económicamente a este hobby en sevillano y luego por otra parte pues tenemos esta portada que está la gente filtrando ahora en twitter no es una portada que no sé a qué revista pertenece pero me da igual no es un bueno es un bikini es un bueno no es un bikini es un bañador el rocio carrasco en bañador de jovencita no y además que bueno tienen que ser pues los comienzos de estar con fidel más o menos no y fijaros en esta frase de fidel a la vista está como diciendo la revista se le ve bien se le viene alimentado a muchachos se le ve que se le ve que ama fidel albiac desde que estoy con rocío como mejor pero bueno esto es maravilloso no familia o sea una portada una portada en la que el tío te lo dice así no desde que estoy con rocío como mejor o menos claro hijo mío si es que el jamón de bellota el bueno no es lo mismo que el jamón de yo pero bueno familia aquí os dejo con esta peculiar portada espero que al menos hayáis echado una risa porque sorprenderos ya os digo que no va a sorprender os mando un abrazo enorme y hasta el siguiente vídeo chau